Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Congresistas citan el Código 18 de los Estados Unidos, el cual amigos por motivo de que nos censuren, ya ustedes saben quiénes. Les dejamos lo necesario para que ustedes se enteren y te invitamos a que lo leas en su totalidad, teniendo en cuenta el artículo 2, sección 4, EN la comodidad de tu hogar y me regales un comentario al respecto. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Con base en lo anterior mis patriotas. Los expertos en el tema dicen que un simple detalle podría salvar a Joe Biden de cargos fuertes y de un posible, alejamiento de su cargo. Y ese es justo el Estatuto de Limitaciones, el cual amigos, es una ley que establece un plazo de tiempo durante el cual una persona debe presentar una demanda o acusación, en un caso penal o civil. Tocaría ver amigos si aplica a este caso o no. Bueno sigamos con el tema. Una vez que el plazo de tiempo establecido en el Estatuto de Limitaciones ha expirado, la parte acusadora ya no tiene derecho a presentar una demanda o acusación en ese caso. El propósito del Estatuto de Limitaciones es evitar que las acusaciones se presenten después de un periodo de tiempo prolongado, ya que puede ser más difícil para la defensa probar su inocencia debido a la desaparición de pruebas y la falta de testigos. Los plazos de tiempo establecidos en el Estatuto de Limitaciones varían según el delito o la causa de acción y pueden variar de un estado a otro, ya que con todo lo que le está pasando le podrían aplicar el Código 18 de los Estados Unidos, el cual dice que el presidente de los Estados Unidos puede ser destituido mediante el proceso de juicio político previsto en el artículo 2, sección yón 4 de la Constitución de los Estados Unidos. Y tú dime qué opinas.